Precisamente ante el incremento de violencia registrado en los primeros días de marzo en Colima, fueron desplegados 230 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para apoyar en labores de seguridad. Tras una semana muy violenta en Colima, este sábado llegaron al Estado más de 200 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la capital, que cerró el 2022 como una de las ciudades más peligrosas del país. Ya es necesario, sí, tantas cosas que pasan. Es lo mejor para uno. Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en el 2022 ocurrieron en Colima 868 homicidios dolosos, lo que representa 107 asesinatos por cada 100 mil habitantes, colocando a la entidad con la tasa más alta de homicidios en todo el país. Yo les digo, no debo nada, que se cuiden los que tengan pendientes. Simplemente que voy a estar en un lugar y van por otra persona y me van a... Simplemente voy a estar en un mal lugar en un mal momento. Los elementos del Ejército y la Guardia Nacional llegaron a Colima tras una semana en donde fueron asesinados empresarios, estudiantes y policías. Además, se han encontrado restos humanos en diferentes partes del Estado. Por ello, los uniformados se desplegaron por la zona metropolitana de la capital. Pues a ver si agarran, ya ves a muchos delincuentes. Mucho... Estado muy duro aquí en Colima ahorita. Hasta el momento, los puntos de revisión y operativos se han concentrado en la zona metropolitana de Colima. Los uniformados buscan prevenir las conductas delictivas, decomiso de armas o sustancias ilícitas. Algunos habitantes aprueban la presencia militar. Me tratamos bien, no, nada de... Mal, nada de mal. Todo bien. ¿Y o sea, qué le parece que se hagan esos operativos? Está bien, está bien, es por bien de uno mismo. Los más de 200 elementos que llegaron a Colima pertenecen a la Fuerza de Tarea Regional de la Quinta Zona Militar, con sede en Zapopan, Jalisco. La estancia de este grupo es indefinida y su objetivo es tratar de reducir los delitos en el Estado con mayor índice de violencia en México. Para Imagen, Abram Acosta.